Ok, señores, al parecer realmente Arturo no estaba muy contento, o por lo menos eso fue lo que reflejó Arturo en la noche de ayer por la llegada de María Emilia, y no me puedo imaginar por qué, porque creo que... La persona que menos imaginé realmente. Claro, para el 14 de febrero estaban bien, ¿no? O sea, se veía que estaban como contentos, no sé. A mí me pareció que la llegada de María Emilia iba más bien a alegrarlo, pero lo vi muy disgustado. Cuéntame, Arturo, acerca de todo eso que pasó. ¿Qué ocurrió, por fin, y por qué estabas así, disgustado, mal genio? Buenas noches, Ecuador. Puedo ser muy puntual, en verdad, como me gusta ser a mí, directo y sincero. Bueno, quiero empezar pidiendo disculpas al público, a ustedes, a mis compañeros, a María Emilia mismo, y a producción. En verdad, no tuve la mejor actitud del día de anoche, pero, bueno, tengo mis razones, que no tengo por qué entrar en detalle, y todo lo que voy a decir, obviamente, tiene razones, y tampoco tengo por qué entrar en detalle. Bueno, para que conozca el público, en verdad, María Emilia y yo ya habíamos terminado hace aproximadamente un mes, antes del 14 de febrero, incluso, él y yo habíamos conversado acerca del tema. Llegamos a un acuerdo, en verdad, ya no viene al caso nombrarlo, ni decir que si lo irrespetó o no, pero, simplemente, sí me chocó un poco el hecho de verla aquí, por lo que habíamos conversado y hablado, y llegaba al acuerdo. Pero, bueno, creo que no me queda nada más que decir, que darle la bienvenida, que se acople aquí a BLN, que somos una familia, y que todos estamos aquí para darnos apoyo. Ok, le estás dando la bienvenida, María Emilia, eso significa que aceptas completamente el hecho de que esté aquí, y bueno, sí, ayer, obviamente, voy a ser un poco incidente, tú me comentaste tu molestia, tu malestar, y al fin me dijiste, ¿sabes qué? No creo, ni siquiera creo que pueda estar aquí. Estuvo incluso a punto de decirle adiós al programa Arturo. Hoy, en la tarde, estuvo Priscila Riera, nuestra productora y Jean Paul Priscila, se estuvieron reunidos con Arturo, y justamente se trató de ese tema. Arturo, cuéntame un poquito de eso. Bueno, así es como tú comentas, no creía, o sea, no me creía capaz de compartir el mismo lugar con ella, pero hay que ser profesional, hay que ser inteligente. Tuve conversaciones con muchas personas, incluyendo personas aquí, como es Jean Paul, como es Ana Paula, como es Ricardo, y con otras personas, con la producción también, y de hecho, gracias de antemano, me hicieron recapacitar un poco, y no caer en las tentaciones, ni en el sentimentalismo. Estamos aquí para darle un buen show a la gente, que la gente se divierta, y esto es BLM, se viene a disfrutar. Una última cosa, para poder conversar con María Emilia, quiero decirte algo, mucho más allá, de que fue, para mí la decisión correcta, es la decisión más profesional, demuestra tu nivel de madurez profesionalmente, y también del amor que le tienes a este programa, que es más que obvio. Yo estoy muy feliz de que haya tomado esa decisión, Arturo. Así es, igual, por respeto a mi persona, a mi familia, al canal mismo, a la producción, a ustedes, a mis compañeros, a María Emilia mismo, creo que, como tú dices, fue la mejor decisión, y bueno, estoy aquí, a darlo con todo, simplemente, creo que, es lo mejor, mantener un poco de distancias, y eso es todo, se viene acá a competir, y eso es lo que yo he venido a BLM. Vamos a ponerle una tercera estrella, a lo fantástico. Increíble, ok, Arturo, perfecto. Ahora sí, Karim, por favor, conversa con María Emilia. Yo creo que después de todo lo que has escuchado, María Emilia, me imagino que debes sentir algo, o debes pensar algo, sí, o sea, yo, exactamente, yo no, no sabía qué pensar ayer, pero, bueno, este, para mí todavía es muy nuevo todo esto, ¿no? Estoy en una situación así de emociones nuevas, con la llegada al programa, yo lo único que puedo decir al respecto, es lo mismo que dijo Arturo, o sea, las cosas habían sucedido así, es verdad, pero nosotros terminamos en muy buenos términos, yo a él, lo quiero mucho igual, las cosas que yo siento por él, y lo que tuvimos, fueron fuera de pantalla, y entonces quisiera que las cosas se mantengan así, yo ahora he entrado a BLN, porque se me dio esta oportunidad, y porque yo creo que puedo dar mucho, yo he leído muchos comentarios en redes sociales, he leído muchas cosas, yo no creo en esas diferencias sociales, yo no creo en que yo soy más ni menos que absolutamente nadie, yo creo que yo tengo la misma oportunidad, y tengo las mismas ganas de cualquier otro de competir y de estar aquí, yo sé que yo vengo tal vez de otro lugar, de otras cosas, pero yo voy a comenzar desde aquí, desde abajo, desde cero, porque yo sé que yo puedo, que yo tengo el talento, y a mí nadie me puede decir que no puedo, entonces, es esto, es una oportunidad para mí, yo creo que ya ha llegado la hora de que yo comience a pensar en mí, y bueno, también, vengo aquí a darlo todo por mi camiseta, a pelear una segunda estrella, a demostrarle a todo el mundo que no soy hueso, y que lo puedo hacer, que no eres hueso, y aquí estoy, aquí estoy, y voy a dar lo mejor de mí, absolutamente todo, y bueno, los chicos apoyan, que es lo más importante, gran apoyo está recibiendo, Arturo aplaude, Arturo está aplaudiendo las palabras de María Emilia, está de acuerdo usted con todo lo que dijo, ¿no? Claro, sí, igual, como consejo, no prestes tanta atención a lo que te digan los demás, simplemente sigue tus ideales, como se decía antes, a veces hay que bañarnos, con mantequilla, y que resbale todas las energías negativas, que nos manda la gente, simplemente siempre mirando para adelante. Ok, perfecto, muy bien, bienvenido una vez más María Emilia, sé que vas a dar muchísimo, estoy muy, muy seguro de eso, y me parece excelente la actitud que está tomando Arturo. No sé por qué pienso que como que no se ha dicho todo entre los dos, pero vamos a dejar que el tiempo lo diga. No sé, tal vez el hecho de ahora, verse todos los días, como que pueda sanar las heridas que hubo de por medio. Ahora sí, hay dos cosas, vamos a brindarle un aplauso a estos chicos, está bien, están demostrando lo profesionales que son, hay dos cosas, si quisiera pedirle a Charly, triple, música de suspenso. ¿Por qué? La primera cosa de la noche es, las cosas para la producción no son tan fáciles, es verdad, Arturo estás aquí, has tomado una decisión muy madura, muy profesional y muy inteligente, continúas en el reality, pero la producción no está de acuerdo con que las cosas que pasaron y que el público no vio hayan ocurrido. Tampoco necesitamos que el público vea las cosas porque las familias siempre deben resolver su problema escasa adentro. Así es. Como dice el viejo y conocido refrán Karim, los trapos sucios... Se lavan dentro de la casa. Se lavan dentro de la casa, así es. Bueno, eso es para mí por cierto, gracias a la producción por eso. Gracias. En todo caso, hay que tomar las cosas siempre con carácter deportivo, pero lo que te voy a decir, a lo mejor no te guste, pero es parte de las cosas que pasaron y es parte de una sanción que vas a tener que aguantar por todo lo que ocurrió que la gente no vio. Y la noche de ayer, obviamente. Arturo, estás directamente nominado por la producción. Espero que sepas comprenderlo y si tienes algo que hablar o comentarlo, pues lo hagas con Priscila o Jean Polo, con Marillo Ann, que estoy seguro que van a querer conversar contigo en cualquier situación. Mientras tanto, tienes que ponerte la camiseta, son errores y uno debe aprender a acatar las responsabilidades que acarrean los errores. Una vez más, yo creo que este es un ejemplo para todos tus compañeros de que hay que pensar un poquito antes de tener una mala reacción y controlar las emociones. Así es, creo que acepto... Gracias, Natalia. Creo que acepto la nominación con mucha madurez y responsabilidad. Como tú dices, Karim, creo que esto no se repita ni conmigo ni con nadie. Y está bien, y son cosas que pasan y son cosas que cuando no hay una buena acción hay que tomar represalias. Entonces, la acepto totalmente. Represalias es como una venganza, digamos así, medidas. Eso, eso, a eso me refería. Así que la acepto totalmente y nada, demostrar de qué estoy hecho. Ok, perfecto. Muy bien, Arturito. Perfecto. Y ahora sí, una cosa más, por favor. triple música de suspenso. Sigan nomás, sigan nomás.